Emprender realmente no es fácil, es cosa de dedicación, es cosa de estar día a día automotivándose, entonces quiero proyectarles a que cualquier cosa que ustedes les nazca ni idea o ya hayan tenido una visión y quieran seguir proyectándola día a día deben de animarse a hacerlo. Hagan como que ya atienden la empresa, levantarse temprano, hacerlo y súper dedicadas. En el ámbito de mí y mío estoy ahora, hace poco publiqué lo de los gorros, que es lo que les voy a compartir hoy, y en el live anterior yo les compartí incluso los tipos de cuerpo, cómo pueden vestir. Ya según la fisionomía, según la forma de tu cuerpo, es la vestimenta que debes de usar. Entonces creo yo que si ustedes ahora están motivadas en este curso, es porque tienen una idea de querer hacer los gorros, ya sea para tu casa, para tu familia, tus hijos, tus sobrinos, o para poder venderlos, que también pueden emprender de esa forma, ya que estos gorros no necesitan de tanta máquina, porque yo los hago en realidad solamente en la máquina recta. Ya, para los que estamos aquí, de pronto ya todos tienen una idea de lo que es el porte y confección. Entonces, solo en este gorro vamos a usar la máquina recta. Les voy a hacer un repaso antes de todo esto, cómo pueden ustedes transformar también algunos tipos de molde para que saquen varios diseños. Si alguno tiene alguna pregunta, me la va apuntando y la vamos conversando, ¿sí? Les voy a proyectar lo que proyectamos la vez pasada en Live, adicional a eso, las variaciones que les cuento de los gorros. A ver, voy a ver por aquí. Bueno, aquí ustedes me confirman si se puede ver en la pantalla. Bueno, ya les conté lo de mí en mí o cómo nació, según la necesidad de lo que uno vive a diario. Los tipos de cuerpo que nosotros tenemos es el círculo, cuerpo pera, triángulo invertido, rectangular y cuerpo reloj de arena, que es el que todo el mundo desea. Pero bueno, gracias a Dios, cada uno de estos cuerpos y cada una de estas siluetas tiene algo especial en que destacar y otras cosas que nosotros debemos aprender a resaltar acorde a los colores, tipos de tela e incluso moda actual. Bien, el cuerpo redondo tipo manzana, que es el cuerpo que tiene Adele, ella normalmente debe usar cortes bajo el busto, hombros descubiertos, escotes en B y la parte de abajo tiene que ser una silueta súper suelta. Los colores a usar deberían de ser tonos un tanto neutrales cuando te vistes unicolor y cuando te vistes con estampados, pues normalmente usar estampados no muy unidos, sino grandes y separados, como vemos en el vestido de aquí o como vemos en la chaqueta y la blusa. Esta, la mayoría de las personas que tienen este cuerpo tienden a tender las piernas y tobillos muy delgadas y les lucen muy bien las shorts, las minifaldas, entonces ahí pueden sacar este tipo de provecho. Lo que no debe usar son estampados súper llenos y los pantalones a los tobillos bastante apretados, ya que vamos a resaltar después esta parte de aquí como la más grande y termina en los tobillos finos. Entonces necesitamos más bien dar una armonía en todo el cuerpo. Rayas así horizontalmente tampoco, porque estarían, ya les digo, enfocándose en la parte del centro del cuerpo y no dando una armonía a la silueta completa. El cuerpo tipo pera o tipo triángulo es el cuerpo de J-Lo. Ella es ancha en las caderas y fina en la parte de arriba. Las personas que tengan este tipo de cuerpos, cuando quieran usar estampados con colores llanos, pueden usar los estampados en la parte de arriba y los llanos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el estampado siempre va a dar volumen visualmente en cualquier parte del cuerpo que nosotros lo vayamos a usar. Entonces, por eso, en el cuerpo tipo pera es recomendable usar el estampado en la parte de arriba. Ahora, que si van a vestir unicolor o si van a combinar colores, en la parte de arriba, ubicar los colores más claros y en la parte de la cintura hacia abajo, en las caderas, colores más oscuros. Porque el color más claro va a ayudar a que ustedes le den visualmente más volumen a esta parte del cuerpo. Lo que les favorece a este tipo de cuerpo son estos escotes que me encantan, el escote bandeja, los escotes en hombros descubiertos, los volumen en las mangas o en los escotes. Y puedes usar libremente estos collares súper grandes, con pedrería, con estas cositas bordadas. Estos collares llamativos van muy bien en este tipo de cuerpo. No debes de usar las faldas con volumen en las partes de abajo y menos con bolsillos, porque estarías aumentando el volumen en las caderas que ya tienen y la parte de arriba la estás dejando en desproporción en la armonía que necesitamos armar. Los trajes de baño que puedes usar pueden ser llanos y con los vuelos en las partes de abajo para dar el volumen necesario. Pasamos rápido al cuerpo triángulo invertido, que la parte de arriba es más amplia y más fino hacia abajo. Vemos a Angelina Jolie con este tipo de silueta. Ahora, estas siluetas son de cintura poco definida. Entonces, necesitamos realzar la parte de las caderas. Puedes usar muy bien estos cinturones que son anchos en las caderas, cosa que le va a dar un volumen equilibrado a la figura. Lo mismo en la parte de abajo, usar estas faldas súper sueltas, ahí las usan en chalil, las usan en chifón, en batistas, en telas súper livianas, les viene muy bien. La falda es tipo A, pero no la falda tipo lápiz, porque si ya el cuerpo triángulo invertido es más fino en la parte de abajo, necesitamos es dar el volumen en esa área. Entonces, la falda tipo lápiz nos va a ayudar a dar ese volumen. El cuerpo triángulo invertido, para darle un equilibrio en off-fit, aquí les puse algunas opciones. Los pantalones que terminen en acabados rectos, les viene muy bien. Y la parte de arriba, ponerles hombros descubiertos, ponerles escotes en B, ponerles tiras, cosas que les ayudan a equilibrar. No debes de ponerte para nada volumen en las mangas, en los escotes, en la parte superior, ¿sí? Porque esta es la parte del cuerpo que uno tiene más ancha en el cuerpo de triángulo invertido. Entonces, si le ponemos estos vuelos, que son hermosos, no nos va a favorecer, por mucho que estén en la moda, no ayuda. Entonces, más bien estos vuelos, ponerlos en faldas, poner estos pantalones rectos y arriba no tanto volumen. Ahora, el cuerpo de Camerón Díaz, una silueta en cuerpo rectangular. ¿Qué pueden hacer en este tipo de cuerpos? Usar el corte peplum. No sé si la mayoría de las personas que están en este curso saben un poco de corte y confección. Este corte que tenemos aquí en esta blusa, con corte en la cintura y los vuelitos abajo, pueden ser uno o dos ahí en blusitas, esto se llama corte peplum. Esta faldita da volumen en la parte de abajo y ayuda a dar un corte de cintura, ayuda a ver un poco el talle. Lo mismo, las rayas verticales unidas entre sí, ayuda a dar silueta. Entonces, estas opciones que les estoy presentando aquí vienen muy bien para el cuerpo tipo recto o silueta H, que lo conocen también. No debes usar los straples, los vestidos rectos, así pegaditos, porque no va a ayudar a resaltar. Más bien nos va a hacer ver un poco más planas, un poco más achatadas por todos los lados. Entonces, esa no es la idea, ¿verdad? Estas opciones aquí no vienen bien para esa silueta. Ahora, la silueta reloj de arena, que la tiene aquí Salma Hayes, es el equilibrio entre el hombro y las caderas, entre el busto y la parte del glúteo. Porque marca muy bien la cintura, se ve la cintura bastante definida. Entonces, a este tipo de cuerpo sí le viene mayormente cualquier tipo de prenda, los vestidos armaditos, los vestidos con drapeados, con escotes, cualquier tipo de traje de baño. Y lo que no debes hacer, si tienes este tipo de cuerpo, es sobrecargarte de prendas. Porque en realidad no estaría permitiendo que se vea la armonía de la silueta que tiene. Bien, ahora, el dentro de las prendas antifluidos, que nosotros ahora hemos conocido por esta pandemia, que ya se está usando en la mayoría de las prendas. Al principio solo era en estos trajes que todo el mundo conoció como los trajes de bioseguridad. Pero ya empezaron a evolucionar, entonces empezamos a tener variedad de prendas con estas telas antifluidos. Quiero que sepan la diferencia, para que ustedes incluso puedan manejar cualquier tipo de accesorio o prenda que tenga el antifluido. La tela antifluido, como dice aquí, es un impermeable resistente, grueso y de alta calidad, que permite la confección de tapabocas lavables, uniformes, sudaderas. Bueno, ahorita ya vemos variedad de prendas. Y la microfibra es un tejido de fibra sintética. Aquí tienen el concepto, pero para abreviar es una tela que no tiene tejido de hilo, sino que es una sola tela que no tiene cavidad de huequitos, por muy milímetros que sean. Porque la tela realmente es la unión de muchos hilos en varios sentidos. Pero la microfibra en realidad es una tela no tejida, lo mismo que la cambrela, es una tela no tejida. Aguantamos ahora. Estos son los antifluidos que yo ofrezco en la página. Me gustó mucho ponerle este estilo de cortes porque ayuda bastante a la silueta. Los elásticos en el talle, pero a partir del bretel, para las personas que confecciona, pueden añadir este tipo de técnica, ya que les permite dar desde el bretel una mejor silueta. Y aquí adelante no les frunce para nada. Y a las mujeres, por lo general, buscamos en esta parte del pantalón, no nos parta, que no nos arrugue, que no nos haga algún tipo de bolsita. Entonces, si ponemos el elástico en la parte de la cintura, desde los breteles, ese es el efecto que vamos a tener. En esta parte no vamos a tener arrugas, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo. Lo mismo en la parte de la espalda. Ayuda a que la parte del glúteo no se vea tan arrugada. Como la tela antifluido es una tela realmente rígida, que su cuerpo no es stretch, aunque ya están sacando variedades, pero la mayoría es una tela que no estira, que el cuerpo es rígido. Entonces, hay que ayudar con el corte en la moldería, saber dar las pinzas adecuadas para que la silueta se vea bastante estilizada. Estas son las opciones en enterizos y colores que hay en la página. Ustedes ahí pueden ver que en varones normalmente manejan el pantalón tipo joven y las chompas. Y para mujeres sí está en enterizos. Aunque hay mujeres que internamente sí me lo han solicitado solo como chaqueta, y también se lo hemos podido hacer. Lo bueno de que la marca Mian Mio es una marca que produce, podemos adaptarnos a las necesidades de los clientes. El vestido antifluido también es un vestido que lo puedes usar como blusón o como vestido con una licra por debajo. Es súper cómodo. Yo tengo uno y para las salidas al centro me sirve súper bien. con una licra. Entonces es bastante práctica. Todas estas opciones se las muestro para que puedan ver la variedad de lo que nos ofrece también el mundo de la confección. Hay personas que también tienen sus talleres y de pronto lo que hacen es solicitarme los moldes para poder fabricar. Eso también se puede dar el servicio de mi amigo. Y bueno, llegamos a la parte de los gorros. Este gorro está hecho en algodón antifluido, es totalmente forrado, y a su vez viene con la mascarilla que es anatómica y tiene ajuste nasal. Aquí podemos ver el molde del gorro, tiene tres piezas, pero cada pieza se corta dos veces. Bueno, aquí yo este lo había cortado una principal y una pieza aparte para forro. Sí, pero todo el sombrero es totalmente forrado. Lo fabricamos en la máquina recta. Ya con la práctica puedes llegar a confeccionar un gorro en 20 minutos. Y es realmente un gorro bastante multifuncional porque el velcro es desmontable. Esta parte de aquí. Ya les voy a enseñar que tengo aquí uno. Los materiales que vamos a usar en este gorro es medio metro de la tela principal, que viene a ser esta de aquí, esta de florcita. Medio metro de tela de forro. En tela de forro ustedes pueden usar ponye, docoma, batista, o la misma tela que está aquí afuera. Este de aquí es algodón antifluido. También la pueden usar para hacerla de forro y es de la misma tela. Lo importante, que ya más adelante también lo van a ver como tips para la confeccion. Esta es la de forro. La misma característica de la... No sé, creo que se nos colabó. A ver. ¿Hasta dónde se me escuchó? Bueno, los materiales son estos. Ahora, el medio metro de tela para la parte principal del forro y el medio metro de tela para el forro, tienen que tener la misma característica de elasticidad. Si ponemos una tela que estira con una que no estira, vamos a tener problemas en la confección. Tiene que ser una tela que estire junto a una que estire y así mismo, que no estire junto a la que no estire. ¿Ya? Cuando uno está... El jabón de barra, de tocador, ya cuando se está acabando y queda finito, finito, me gusta dejarlo secar unos dos días y luego lo utilizo como tiza. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros marcamos, la tiza a veces tiende a dejar marca. Pero en cambio, el jabón, uno le puede ya con un poquito de... un trapito húmedo, se le borra. Entonces, corremos menos riesgo de que se nos vaya a manchar la prensa. Alfileres. El plástico finito, que es para el visor. Sesgo a color de combinación. Aquí yo le puse esta franja roja y el sesgo rojo, para que me combine. Velcro, pellón fino para la mascarilla. Si no tienen pellón fino, pueden usar cambrela para un filtro interno. Elástico medio P del reforzado. Como diferenciamos entre el reforzado y el normal, es que el reforzado en el elástico, le vamos a ver cinco filas tejidas. Y el normal se le va a ver solo tres. Es mejor usar el reforzado, porque no corremos el riesgo de que rápidamente se vaya a arrancar. Los niños, al sacarse la mascarilla, no se la sacan desde la oreja. Ellos se la sacan desde el centro. Ya no la quieren tener. Bueno, al menos así se la saca mi hija. Entonces, al usar el elástico reforzado, no vamos a correr el riesgo de que el elástico se le vaya a salir de la costura. Porque el elástico de medio P es más chiquito que medio centímetro. Entonces, al no ser reforzado, sí van a correr ese riesgo. Y bueno, el hilo acorde al color de la tela. Estos otros borros, mira, por ejemplo, para grandes, que es lo que estoy desarrollando. Ustedes les lanzo las primeras imágenes. Las puedes usar como esta microidea de madre e hija, que viene muy bien. Los niños ahora son muy imitadores, bueno, siempre, son muy imitadores de lo que hacen sus padres. Entonces, para este tipo de pandemia, enseñarles el cuidado. Es importante de pronto que ellos nos vean a nosotros usar lo que ellos también deben de ponerse. Entonces, en el caso de la mascarilla y el gorro, pueden hacer conjuntos. Conjuntos, esto es una microidea para los que quieran también emprender. Conjuntos madre e hija. Este gorro es el mismo molde que el que tengo acá. Y lo pueden vender así. En tejido de jeans, en el antifluido de algodón. Lo pueden hacer en cualquier tela rígida. No les recomiendo la gabardina de algodón, porque la gabardina de algodón se le pega mucho a la pelusa. Si no, la gabardina normal, la que no estira. Esa pueden usar. Una lina aruga, algo, una tela que tenga cuerpo. Los moldes de este gorro son muy similares al de niña. Por eso es que vienen, para poderla manejar con la tendencia de madre e hija. Este es otro sombrero que les muestro también la variación. Ya no viene con el ala completa, sino solamente la parte de la visera. Y las partes del cono que pueden usar con un corte aquí en el centro para el cabello. Me gusta mucho la idea de este corte, que incluso se me ocurría después poder ponerle aquí una tira. Y hay personas que se entrenzan la parte de aquí del cabello para incluso protegerse de no cargarlo suelto. Por este tema del virus. Entonces, aquí está la opción. Y aparte de este gorro, les puede servir después para que ustedes puedan hacer una tendencia playera. Entonces, este mismo molde les va a servir. Este es el molde de este gorro. Todos estos moldes son hechos en Optitex. Es un programa de patronaje industrial. Esta es la visera. Esta es la parte de aquí, de este frente. Esta es la parte que trae el elástico. Esta de aquí abajo, miren. Para que dé la opción de sujetar el cabello. Y estas son las piezas. De estas van a cortar cuatro piezas. Y de estas, dos piezas. Lo mismo para el gorro. Todos estos gorros son forrados. Esta es otra variación que parte casi del mismo molde anterior. Y ustedes pueden hacerlo aquí, miren. En puntitos, estampados, llanos. Pueden ponerle detalles de florecitas y cintas. Y ahí sí va acorde a cómo lo quieras manejar. Miren, como ven, es una variación del molde. Lo único que tiene diferente es la visera. ¿Sí? Vamos a ver el anterior. Es casi lo mismo. Entonces, con este molde ustedes pueden hacer muchas validades. Los tips de confección que les voy a dar para este tipo de gorros. Como les dije en un inicio, al elegir la tela de tu gorro, debes de tener en cuenta la misma forma de la oración. Que estire y que estire. Ambas telas. O que no estire. El planchado de las costuras en el proceso, créanme que es como ponerle magia a la tela. Porque cualquier cosa le ayuda a dar un mejor acabado. La plancha ayuda muchísimo. A veces puede ser tedioso, pero es muy importante aplicarlo en costuras. Más que nada, también, cuando son cositas pequeñas, cuando uno no pasa la plancha, al final vas a ver como un acabado arrugado. Pero si vas cosiendo y pasando la plancha, al final tu acabado va a quedar casi que perfecto. Los hilos para confeccionar cualquier tipo de prenda deben de ser del mismo tono a usar. En otras ocasiones, en tiempo atrás, he compartido clases de confección en prendas de vestir. Y si me tocaba alumnas que llevaban hilo, por ejemplo, azul marino, e iban a coser una falda azul eléctrico. Es azul, pero no va al mismo tono. Es importante que vaya al mismo tono. No importa si el hilo va por dentro, queda la respuesta que me he dado. Pero sí te ayuda a dar una mejor prenda a que sea del mismo tono. Cuando uno está en una costura curva o una costura que realmente sea nueva para nosotros, es importante que también la sujetemos con alfileres. De pronto, al tener la práctica, ya poco a poco va a ser un poco innecesario en ciertos procesos hacerlo. Pero sí es importante que cuando iniciamos, lo hagamos. Alfileres y piquetes en las partes exactas creo que nos ayuda a una confección mucho más rápida. Ya, piquetes, les dije. En la máquina, cuando se quiera girar o acomodar la prenda, es importante hacerlo con la aguja hacia abajo. Cuando ustedes van, estos borros, por ejemplo, tienen puntas, tienen curvas. Entonces, cuando vayan a girar en la máquina, siempre háganlo con la aguja hacia abajo para que esté sujetando la tela y luego no les vaya a quedar chueco. Porque como estos borros son forrados, si una puntadita nomás que les quede chueca, cuando ustedes viren el gorro, se les va a ver la punta del otro lado. Entonces, volver a descocer, volver a virar y volver todo. Entonces, nos evitamos todo eso siempre teniendo esa precaución. Cuando vamos a mover la prenda o el gorro, con la aguja hacia abajo. A ver, este de aquí les voy a enseñar. ¿Cómo se sabe? Voy a la página principal porque les voy a enseñar. Y ya, aquí me están viendo, ¿verdad? Esta es la parte del visor. Ustedes pueden ver, es un plástico fino. Y la parte del velcro. El velcro tiene dos lados. Uno suavecito y el otro que es como puntitas que ayuda a que se pegue, ¿verdad? Entonces, en el plástico vamos a poner la parte que hinca, por así decirlo. Ya, para que en el gorro, en la parte interna, ustedes le van a poner aquí la parte suave. Si ustedes le ponen aquí la parte que hinca, el bebé se va a hincar en este lado. Ya. Como pueden ver, el gorro es totalmente forrado. Este de aquí es, por ejemplo, coma. Y la de atrás afuera sí es todo antifluido. ¿Ya? Entonces, el velcro va a ir. Esta es la mitad del posterior, de la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, marcan la mitad del frente y va a ir hasta la mitad de cada lateral. Para que cubra toda esta parte de aquí, del frente. ¿Sí? Entonces, al este plástico o este visor ser aquí redondo, ahí les va a proteger esta área. No se preocupen porque igual este plástico es finito y hacia adelante queda amplio. Entonces, no hay ningún problema en que les vaya a tapar la respiración. No, nada que ver. Mi hija lo usa y no tiene ninguna complicación. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí tenemos todo. Si ven la importancia de que el hilo sea del mismo color, no se va a notar un acabado diferente. Ahora, las piezas de este gorro, yo tengo aquí uno cortado. Yo les trajo para mostrar. Esa que hacen. Esta es la parte del visor, este centro. Igual yo les hice un video, que ya mismo al final se los voy a pasar, en el cómo voy cortando cada pieza y cada costura, donde le doy. ¿Sí? Esta es la parte de aquí. Esta es la parte del centro del gorro. Y aquí tengo un poco confeccionada la parte del visor. ¿Sí? La parte roja que ustedes ven en este físico es un decorativo que se les pone encima a esta pieza. Ese decorativo se lo pone antes de cerrar todo el gorro. ¿Para qué? Para que la costura me vaya a quedar en medio de esto. Porque como el gorro es forrado, entonces a este le ponemos la tira decorativa y de ahí ya vamos a unir estas dos piezas. Estoy así. Entonces ahí ya después vamos a tener estas dos piezas agarradas y el decorativo va a quedar por fuera y la costura por dentro. Entonces el otro lado no se nos va a ver. Ya. Eso es importante a veces en cuestiones de acabados. Tratar de dejar costuras de pronto un poco internas. Para que no se vea mucho hilaje en la parte exterior de la prensa. Ahora, este mismo molde lo utilizamos en niños. Le ponemos el sesgo en la parte de afuera. ¿Sí ven? Ya. Y en físico les voy a mostrar para que vean los gorros que vieron en la imagen. Esta viscera es pequeña, es como la de boina. Y esta tira es doble. Aquí toda la costura la vamos a dejar interna. ¿Sí? No se ve nada. Ninguna hilera, ningún hilo, nada. El gorro se lo vira por esta parte de aquí. ¿Sí? Al momento de coserle vamos a dejar unos 6 centímetros abiertos para que pueda dar la vuelta y ya luego lo despuntea en esta parte de aquí. Yo creo que la mayoría de las personas que están aquí tienen una idea de confección. Y las que no, tranquilos, me pueden preguntar cualquier duda, cualquier duda que tenga. ¿Sí? Como vean, esta es el mismo molde. Ustedes hacen la misma variación del molde y le cambia es la viscera. Este me gusta porque es un tipo más flyero, cubre todo y este es tipo boina. Y finalmente el que tienen aquí para hacer opción de madre e hijo, que es el mismo molde para grande y para pequeño. Les voy a enseñar aquí rapidito cómo ustedes pueden escalar este molde para las diferentes edades. Por ejemplo, en un adulto normalmente el contorno de la cabeza es entre 55 ajustado, 57 un poco colgado y 60 ya es suelto. En el niño, en cambio, ustedes van a aumentar la talla cada 2 centímetros. Un niño de 4 años aproximadamente tiene un contorno de 50 centímetros. Entonces, cuando ustedes aumenten en el molde, no lo van a aumentar al ancho, sino aquí, al largo. O si de pronto le quieren medir la cabecita al niño, sí, precisamente es en esta pieza, porque esta pieza es la que viene en la cabecita. Entonces, la mitad, aquí está doblado, ¿sí ven? Yo ya lo tengo cosido. Entonces, la mitad del contorno de cabeza más unos 2 centímetros de fuga es lo que tiene que tener esta pieza. Esta pieza es doble, ¿verdad? Entonces, si el contorno de la cabecita del bebé, supongamos, tiene 45. Ustedes le ponen 40 y... A ver, la mitad de 45, 22 y medio, ¿verdad? Entonces, le ponen 22 y medio más un centímetro así, alta. Que los dos centímetros de fuga es lo que van a hacer. Entonces, si le aumentan a esta pieza, que es la parte del centro, también le van a aumentar a la pieza del ala, le digo yo, que es la que va a dar la sombrita. Y también le aumentan al círculo. ¿Cómo le aumentan a la pieza del círculo? Esta pieza va a estar por mitad, ¿verdad? O incluso lo pueden hacer, doblar en 4 partes y aumentar aquí, 1 centímetro. O 2 centímetros, lo que vayan a aumentar. Y antes de cortarlo en la tela, ustedes miden el molde en el papel. ¿Sí? Que la mitad, por ejemplo, de mi círculo, de la cabecita, me tiene que dar con la mitad de que va al contorno. ¿Sí ven? Si ahí me queda justo, significa que en el momento de coser, sí me va a dar. Si me queda de pronto la parte del círculo un centímetro más grande, por mucho que esta parte sea curva, y a veces lo curvo en la máquina se va estirando, va a tener un poquito de problemas. Y lo que puede pasar es que nos quedan pliegues, así, como frunces. Entonces, eso hay que evitar. Siempre midamos en el papel que nos coincide a cada extremo, para que en el momento de la confección no tengamos este tipo de problemas. Ahora, el tip que les digo en los piquetes es, por ejemplo, aquí tengo a la mitad, ¿verdad? Le van a marcar un piquete aquí, y luego lo doblan a la mitad, y le marcan otro piquete acá. ¿Por qué? Porque el círculo también va a tener piquetes en cada extremo, y ahí ustedes van a agarrar piquetes, 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 y entonces va a ser súper fácil que nos coincidan las piezas, y que no nos formen arrugas, y no estar desconciendo. Porque a veces lo más tedioso de la costura es el desconcierto. Entonces, para evitarnos eso, es mejor tomarnos un poquito de tiempo y marcar las costuras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan allí hasta ahora? ¿Alguien que tenga alguna duda? A ver, los cortes, sí, 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 pero ¿qué pasa con los cortes? Por favor, los cortes para la mascarilla. Ah, ok. Oh, no les puse el molde en la pantalla. Bueno, yo hice, también les hice un video de cómo confeccionas la mascarilla. Esta mascarilla es anatómica, pero tiene dos pinzas aquí abajo. A mí me gusta así, porque esta parte de aquí nos va a quedar en el mentón. Y ya viene aquí la nariz y el ajuste nasal. Yo, a ver, ya les voy a mostrar el molde, me da un segundo. Ya, ahora, ¿cómo cosen este de aquí? Le van a coser primero las pinzas de abajo y luego la pinza de acá. Aquí yo tengo tres piezas, la de forro, la principal, que está hecha en la misma tela, y por dentro yo le puse cambrela, ¿sí? Entonces, cosen las pinzas. Igual les voy a pasar un video después. Cosen las pinzas y luego cosen derecho con derecho la mascarilla, dejando en la parte de aquí abajo un huequito para que por ahí puedan virarlo. Antes de virarlo, ojo, cosen el elástico. Aproximadamente de unos 12 centímetros. Este es el elástico medio, no sé si se puede ver ahí las hileritas, no se ve creo. Pero para que vean las hileritas del reforzado, ustedes ven aquí, ¿sí? Que tenga cinco hileras. Este es el reforzado, ese es el que mejor les conviene. Y la tira del ajuste, yo lo recomiendo poner por fuera. Hay mascarillas que les ponen por dentro a una vez. Creo yo que es para evitar el proceso de confección, porque las personas que ya tienen talleres y producen, siempre buscan en las prendas optimizar procesos de confección. Esto lo aprendí, yo trabajaba como diseñadora de modas para Mi Ángel, para HAH, para Fashion Care, para Dicaz. Y todas estas marcas, siempre la prenda que vayan a sacar, el proceso de confección debe ser muy rápido, ya que se confeccionan muchas cantidades. Entonces, en la mascarilla yo no recomiendo ese proceso, porque si lo ponen por dentro, que yo ya lo hice, les comparto esto, es que tiende a doler en esta parte de la nariz. Bueno, a mí me dolía, no sé, de pronto otras personas sí se acostumbran, pero es mucho más cómodo así, ponerles el ajuste por fuera. A ver, creo que hay otra pregunta. Voy a repetir la parte del gorro para que coincidan las dos piezas. En la parte curva, en la del círculo, lo que yo recomendaba es, por ejemplo, este viso ya lo tengo armado, es hacer, doblar por mitad y hacer piquetes. Piquetes aquí, aquí ya tenemos la costura, y luego cogemos este piquete con la costura de aquí. Y marcamos, otro piquete aquí, y otro piquete acá. Entonces, al momento de coser, si yo ya tengo, esta es la parte frontal del gorro, entonces aquí vamos a coger costura con costura, y piquete con piquete. ¿Sí? Porque son piezas curvas. Y ya me ha pasado, la experiencia me ha enseñado que en ciertas piezas curvas se estira. Ahora, no sé si les ha pasado también que cuando cosen ustedes en la máquina recta, la parte de arriba, van dos telas, ¿verdad? Aquí está. La parte de arriba, la tela de encima, que va en la máquina, siempre se va a estirar más que la de abajo. ¿Por qué? Porque el prensatelas hace presión en la tela, y la tela de abajo es la que va a rodar más, y la que arriba se nos va a quedar un poco estirada. Entonces, por eso, la importancia de los piquetes, ustedes van agarrando piquetes, piquetes, y todo nos va a coincidir en el momento que vayamos en la máquina. Hay otra pregunta, dice, la pieza que va curva, la visera, ¿cómo hago el corte para que quede media curva? Ya. Cuando vayan a sacar el molde, ahora, yo también les pongo a disposición, les puedo vender los moldes, que esto más adelante les voy a comentar. Quiero también que despejen todas las dudas de la confección, y de las piezas que pueden hacer, y de las variedades de moldes que pueden sacar ustedes, tan solo con una base. es que cada molde que ustedes vayan a realizar, tienen que irlo midiendo. Cada molde es como una geometría, comienza con un cuadrado, comienza con un rectángulo, y de ahí vamos partiendo con las medidas. La parte de la visera que me pregunta mi amiga, no sé si es este o la de acá. Vamos a tener que dar es en el molde, bueno, yo les voy a dar ya el molde listo, para que puedan hacer todas estas variaciones, pero en el molde es como un vuelo, lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Claro, un vuelo con medida de dónde quieren llegar, de qué ancho y de qué curva, porque a veces los vuelos, cuando no son bien aplicados en la profundidad que hay que dar en el molde, queda el, si la visera no está bien hecha la curva, la visera aquí nos va a quedar así. Este molde que yo ya les he sacado, créanme que he sacado tres pruebas, para que la visera, en el momento que yo me la ponga, miren, le queda perfecto, o sea, solito busca su forma. Al principio, el primero que hice, me quedaba la visera, algo así, yo parecía el chavo del ocho, entonces, pero al darle bien la curva, les va a buscar, les va a moldar, y este me gusta porque cubre hacia los lados, con unas gafas, te fuiste. Entonces, este, es muy importante, en las partes de las curvas, en el papel, que lo expliquen muy bien. Las medidas de las mascarillas realmente varían, las medidas de la mascarilla, todos los niños no tienen las mismas edades. El molde que yo les voy a poner, les voy a dar, cuando ustedes lo escalen, solamente lo escalan aquí, en los costados, aquí arriba no. Lo escalan en los costados, y lo pueden escalar hacia abajo, medio centímetro, porque el rostro del niño no es muy grande. Si ustedes ven en mi página, el molde de, ah, bueno, he subido solamente las mascarillas de mujer. La mascarilla de mujer, y las mascarillas de hombre, no son el mismo molde, porque las mujeres y los hombres no tenemos las mismas facciones. La mujer aquí es más fina, pero el hombre es un poquito más ancho. Y las mascarillas que yo les estoy ofreciendo, no son de las que tiene la costura aquí y acá, que son dos pinzas que tienen aquí y aquí. No, esta tiene tres pinzas, si ven, es otro tipo de forma. Sí, entonces esto aquí les calza. Esta es de niña, esta no me da niña. Bien, creo que no me falta ninguna otra pregunta. Yo les daría los moldes, sí. Yo les puedo dar el molde, les puedo dar un video explicando cómo cortar cada pieza, cómo confeccionarlo, el paso a paso. Esto, como ustedes saben, ustedes pueden emprender, y con el molde ustedes sacan miles. Pueden sacar en variedad de estampados, en llanas, si ya no le hacen el sombrero, le hacen un cintillo, es variedad. Yo les voy a ofrecer a ustedes los moldes, para que los puedan adquirir, ya les vieron un kit completo, para que puedan confeccionarlo, y si alguno tiene alguna duda, podemos manejarlo hasta por videollamada. Lo importante es que ustedes se sientan seguras, en el momento de confeccionar, para que puedan hacer un buen producto. Lo importante es que también ustedes hagan un buen producto, queden satisfechas, y yo quedo contenta de que ustedes también han aprendido. El molde de la mascarilla y este gorro vendría incluido todo, y este molde con sus variaciones es aparte. Les ofrezco así porque ustedes pueden armar su línea solo infantil, o armar la línea luego mamá e hijo, o solamente para grandes. Tienen variedades para hacer para la temporada de playa, para las épocas normales, y el sombrero, que es el mismo, viene la misma forma del sombrero de niño. De pronto, si alguno después desea de estas gorros con glisera para niños, también podemos hacer. Este gorro, y estos los podemos manejar en una segunda clase, para darles los videos, los moldes, no sé, programaríamos con Erika, todos ustedes en una segunda clase, y los moldes, yo les podría dar, a ver, aquí tengo una preguntada, ¿me podría dar un molde estándar? Bueno, de niño en realidad yo manejo un molde estándar, los he probado en niños de dos años que tienen hija, hasta niños de seis años, les ha dado muy bien. Ya cuando les voy aumentando, según la edad, ya les compartí, es medio centímetro en la parte del costado, la pinza les va a aumentar el largo, eso no se preocupen cuando ustedes hagan el aumento. Entonces yo les ofrezco todo este molde, el de las mascarillas, el gorro, con el visor, en un costo de 15 dólares, incluido el envío. Sí, pero no solamente les doy el molde, les voy a dar el material para que ustedes puedan confeccionar. Y los podemos ver en la siguiente clase para cómo irlo cosiendo poco a poco. El video de cortar el gorro y la mascarilla, este sí se los voy a pasar, dura aproximadamente siete minutos, pero vamos a ver cada pieza, cuánto le pongo de costura, cómo, qué cantidad corto, cómo lo doblo, en qué sentido. Entonces eso sí se los voy a compartir de a mí. Y bueno, en el molde les iría esta mascarilla. Si ustedes quieren para el adulto este gorro, también tengo el de la, por la persona que me preguntó, tengo la mascarilla de grande, este es para grande, miren, es otro, es diferente. ¿Ve? Ya. Yo les sé dar, ustedes pueden ofrecer este servicio, darlo en elástico completo, o darlo con elástico en las orejas. Ya. Y para las variaciones, por ejemplo, del niño, este es el niño, este es el niña. Esta es la tela que les grabé para pasarles ya mismo cómo lo corto, que se lo hice a medida de mi hija, y este es el niño. Estos son gorros que yo tengo, gorros y, perdón, mascarillas que tengo en esto. Entonces, bueno, estamos en contacto, algunos que tengan alguna pregunta, yo les pasaría, para los que estén interesados, de cómo confeccionarlo, estoy. ¡Gracias!